Muy bien, continuamos con más Teleflash. Doctor Ricardo Vega ya está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Daniel, buenas noches, mi querido amigo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, fantástico, todos los jueves. Bueno, doctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es mucho más común de lo que uno cree, que es lo que se llama enfermedad celíaca. Afecta a mucha más población de lo que uno cree. Bueno, vamos a entrar en temas y andamos bien con el tiempo. ¿Qué le parece, Daniel? Bien, doctor, generalmente es una enfermedad que se la descubre tiempo después, ¿no? ¿No? Casi en grande. Ahora cuando vayamos desgranando y valga la expresión, vamos a ver por qué sucede esto, que es tal como usted dice, no es frecuentemente un diagnóstico inicial, sino que habitualmente el paciente, antes de su diagnóstico, en general ha visitado un par de pacientes. Para poder entrar en la comprensión cabal del tema, tratemos de entender un poquito la anatomía, básica, obviamente ultra básica. La digestión comienza con la boca, la masticación, luego faringe, esófago, estómago, pasa para la... y luego ya va a la primera porción de lo que considera el intestino delgado, el dodeno, y luego todo el intestino delgado, que es esta masa larga, que tiene 5, 6, 7 metros según la longitud del individuo, la altura del individuo, y luego va por el intestino grueso, los alimentos se eliminan como materia fecal. Aquí lo que es importante mencionar, que en este sector del intestino delgado, es donde se van a producir los fenómenos de absorción. Es decir, todo lo que comemos, casi el fundamento de la digestión, lo que uno come es que aquí se absorban las proteínas, los glúceos, los lípidos, es decir, las grasas, las vitaminas, los minerales. Entonces, es desde ya un sector no importante, importantísimo, vital para el ser humano. Y en esa absorción tiene una tremenda importancia, si uno mira microscópicamente al intestino, tienen como unos pelitos, unas vellosidades, y son llamadas así vellosidades intestinales, que son fundamentales para captar esas moléculas que están en los alimentos, captar los glúceos, los lípidos, las proteínas, como dijimos, las vitaminas, y que se produzca la absorción, vaya al torrente sanguíneo, y realmente sea útil. Ahora, en esta enfermedad de los celíacos, que es una enfermedad genética, hay una línea genética, estas vellosidades se van a ver alteradas, porque hay un fenómeno inmune, que hace que ellos tengan intolerancia a ciertos alimentos, como vamos a ir viendo, a medida que avancemos en esta pequeña charlita. Es una enfermedad, por otro lado, crónica, y definitiva. Quien tiene esto, lo va a tener para siempre, no se va a curar, lo puede tratar, pero lo va a tener para siempre, y si él no hace lo que corresponde, va a tener una mala absorción en el intestino delgado, porque estas vellosidades se atrofian, desaparecen, y este largo intestino de 5, 6 o 7 metros, no cumple la función que es de absorber los alimentos. ¿Y cuál es la causa, Daniel? A ver. Y bueno, la causa es que hay una intolerancia a una proteína que se llama prolamina, que está en el gluten, es decir, una intolerancia al gluten, por ese fenómeno, dijimos, genético, que lleva a un problema inmunológico. Se lo rechaza, se lo desconoce a este gluten, y entonces todo lo que tenga TAC, es decir, trigo, avena, cebada y centeno, no lo va a tolerar, y va a empezar a producir en el paciente la destrucción de esas vellosidades, que así en vellosidades no absorben. ¿A qué edad y a cualquier edad se puede producir o diagnosticar? En los niños, en el adulto, a mediana edad, y fíjese usted la frecuencia. Uno de cada 100 argentinos presenta esta patología, es decir, 400.000 argentinos tienen esta patología. No es algo, digamos, banal en cuanto al número ni en cuanto al problema, y solamente está diagnosticado, está muy diagnosticado, se estima que no más de 25.000 están diagnosticados. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver porque es proteiforme, tiene muchas manifestaciones variadas, y no siempre está alerta ni el paciente ni el médico en diagnosticarla y hacer los test adecuados, que es lo que vamos a tratar ahora, para que a veces el mismo paciente lo exija y lo solicite, y puede llegarse el diagnóstico de esta patología. ¿Todo esto que estamos viendo ahí, prohibido? Esto, todos estos alimentos, y esto es el tema que muchas veces no se sabe, y vamos a ver luego, que hoy debería ser algo de perogrullo saberlo, todos estos alimentos contienen gluten. El 80% de lo que se produce en la industria contiene gluten. En alimentos también están en productos de farmacia, en los cosméticos, en helados, en las salsas, en las cremas, en embutidos, en sémo, en dulce, café, en el cacao instantáneo, en los lácteos, en las bebidas, como las cervezas y demás, las conservas, porque bueno, una cantidad enorme. Entonces, ve, Daniel, que realmente hay gente que no puede saber por qué está mal, porque la clínica, como dijimos, es muy variada, todos estos alimentos que tienen gluten, esa proteína que es la prolamina, hace que se dañe la célula normal, que está vista aquí en forma microscópica, pierda las velocidades, y entonces, en general, hay trastornos gastrointestinales, como diarrea, dolor, periodo de constipación, es muy parecido, a veces, a un colon irritable, se lo confunde con un colon irritable, claramente, como hay trastornos de absorción de proteínas, de vitaminas, puede llevar a un cuadro de impotencia, fíjense usted, Daniel, también puede ser la causa, punto de partida de una franja celíaca, en los niños, a veces, no tienen un crecimiento adecuado, porque no están absorbiendo los nutrientes adecuados en forma correcta, ni vitamina, ni todo lo demás, es decir, es muy, muy variable, este tipo de problema, porque, bueno, justamente, son múltiples las posibilidades, entonces, tiene que estar muy alerta el médico y también el paciente para tratar de hacer el diagnóstico de esta patología. Cuando se la sospecha, el diagnóstico se basa en una determinación de anticuerpos, que aumenta la sospecha, pero no hace un diagnóstico definitivo con la TGA y EMA, y, finalmente, hay que hacer una endoscopía, lo que hacen los gastroenterólogos, entra con un tubito, va mirando, cuando llega el duodeno, que es la primera porción del delgado, se toma una biopsia, y ahí se confirma la atrofia, la falta de las velocidades. Se habla de tres biopsias, una primera, donde se ve la atrofia, luego se le pide al paciente que no ingiera nada de gluten, se lo intruye absolutamente cuáles son los alimentos con gluten, que no ingiera gluten, y eso se hace una biopsia, luego que hizo esta dieta, y se ve que ya las velocidades volvieron a la normalidad, luego que vuelva a comer de todo, y se ve que otra vez está mal, entonces se confirma claramente el problema. Y el tratamiento es muy simple, comer todo lo que no contenga gluten, simple y complicado, porque no es tan simple, y a veces la información no es adecuada, y existe un fenómeno que se llama contaminación cruzada, porque a veces en la misma panadería, o en un restaurante, donde producen, o en la familia no conoce, entonces producen harinas y demás, luego cocinan, y está contaminado con algo que ya tiene gluten, porque si no hay nada, ¿no hay muchos lugares que venden ya alimentos para seríacos? Hay muchos lugares, no tanto como uno quisiera, esto digamos, ya debiera haber, este tipo, esta simbología, y que bueno, todos los grupos de apoyo, y por ley debe figurar, en todos los supermercados, los alimentos que se venden, pero no es tan fácil salir a comer en grupos de amigos, como ha hecho usted los jueves, Daniel, y decir voy a comer sin gluten, porque no es tan fácil, no todos los restaurantes están preparados para esto, sin embargo, hay cereales permitidos, como el arroz, el maíz, el quinoa, el amaranto, el mijo, el sorgo, se pueden comer muchas cosas, ¿cierto? Carnes, pollos, ¿cierto? Bueno, etcétera, el tema es que ya hay una ley, que se promulgó en 2009, fue reglamentada luego, donde se lo obliga, debiera obligarse a la rotulación, el rotulado seguro de los alimentos, esto debiera figurar en todos los alimentos que uno va a comprar, en el tipo de supermercado, no siempre pasa, que identifique los alimentos con este logo internacional, que no tiene ni trigo, avena, salada y centeno, que son los que tienen gluten, sabemos que la avena en realidad no tiene gluten, pero en forma cruzada, en forma práctica, sí lo tiene, entonces eso es lo que debe evitar, todas estas cosas, hay que fijarse muy bien en lo que uno ingiere, dejamos un poquito de esta placa, porque es muy importante, los grupos, para que la gente tenga la cultura suficiente y conozca qué es lo que puede y lo que no puede comer, lo que debe y lo que no debe, entonces desde hace varios años existe la asistencia del celíaco en la Argentina, estos son sus teléfonos, existe la asociación celíaca Argentina y algunos otros grupos que uno puede contactarlo también vía internet, y que bueno, el objetivo es lograr una vida sin trigo, avena, cebada y centeno, sin TAC. ya para ir cerrando Daniel, para que estemos bien en el tiempo, un tirano más, hay tantos tiranos dando vueltas, este es un tirano más el tiempo, fíjese usted, yo siempre me parece muy bueno rendirle un homenaje a la medicina argentina que hace mucho más aporte de lo que nosotros creemos y el día internacional del celíaco que es el día 5 de mayo ha sido de algún modo pergreñado, de algún modo generado por un médico argentino, Julio César Bay, que en un congreso realizado en Europa de este tema, conversó con un colega ítalo estadounidense, que es el doctor Alesio Fasano, y conversando sobre ello vieron que era conveniente generar un día internacional para que la población conozca más del tema, se reúnan, se debata, y bueno, y nada, y tanta gente se puede ver beneficiada porque ya hemos visto 400.000 argentinos padecen esta patología, a veces de un modo muy intenso y a veces de un modo muy suave se puede presentar la enfermedad, el hecho concreto es que simplemente si uno elimina el gluten de la dieta lo resuelve su problema y puede vivir una vida completamente normal si elimina el gluten de su dieta. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿Primera vez que tocamos este tema, creo? Primera vez que tocamos este tema, yo soy cirujano, pero hacemos mucho de la parte digestiva y básicamente uno es médico, entonces debe conocer como médico, bueno, nada, todo este tipo de problemas y aconsejar en forma adecuada a la gente. He tenido la tendencia siempre a tocar temas más quirúrgicos, pero creo que estos temas que son, necesitan una discusión. El objetivo es servir a la comunidad, digamos, y necesitan una difusión realmente porque es mucha la población que padece esto y el sufrimiento es grande, Daniel, yo no quiero entrar en los aspectos psicológicos, un montón de aspectos, ¿qué hago cuando voy a una fiesta? ¿Cómo hacer un restaurante? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Es grande el sufrimiento y bueno, nada, necesita de grupos de apoyo, necesita justamente que la gente conozca el tema, se intruya y pueda vivir una vida absolutamente normal y sin gluten. Gracias, doctor, y lo espero la próxima semana. Gracias, Daniel, a ustedes y al Canal 5 como siempre.